el 30 de enero, ideal para los que están en la quinta región. Esta semana a las salas reciben la esperada nueva película de Quentin Tarantino, Django sin cadenas, la historia de un cazarrecompensas alemán que llega a los Estados Unidos decidido a capturar vivos o muertos a unos forragidos. En su camino se topa con Django, un esclavo que quiere rescatar a su esposa de un tirano. También llega a las salas el humor negro.